Le pedí aire y me olvidé. Me quedé sentada mirando a un punto fijo a la nada. Y ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Media hora? No, no, un microsegundo. Exacto, exacto. Vamos a comenzar con algunas... Hoy vamos a tener la agenda en este momento. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así como eclécticas? No hace falta que se lo cuentes a nadie. ¿Que somos eclécticas? No, que estamos cambiando la estructura del programa. Ah, bueno, tenés razón. ¿Me molesta sobremanera? ¿En serio? Cuando la gente le cuenta a sus oyentes. A la gente que el oyente no se dio cuenta y uno le explica. Claro, dejémoslo que viva su experiencia. Si picó. Tenés razón, tenés razón. ¿Viste? No se picó porque yo estoy muy receptiva. ¿Muy sometida? A todos mis errores. Perdón, lo escuche bien. Ella quiere picantear, quiere picantear la situación. Es una cosa terrible. ¿Qué haría la de mierda? ¿Cómo se nota su alma de productora no se lo permite? Te pido, te pido mil. Vamos a hacer esto, Nancy. Que empiece ella con la agenda del día de hoy. Ay, sí. Y como ya lo habíamos hablado antes, la seguía ventilando. Bueno, vamos a arrancar con la agenda, con algunas cositas interesantes. Porque siempre está bueno tener un plancito para el fin de semana. Y ahora les contamos que, por ejemplo, después de un buen día, este documental de Néstor Frenkel, que casi que ya lo militamos, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que no lo nombramos nunca de programa, ¿no? Lo hemos recomendado, fuimos a verlo en caravana. Lo tuvimos a Néstor charlando acá en el programa. Y en este caso tenemos nuevas funciones en el Centro Cultural San Martín. Un hermoso espacio. Y la próxima función va a ser mañana, 28 de septiembre, a las 17 horas. La entrada está al módico precio de 2.000 pesitos. 2.000 morlacos. Como siempre, hay algún que otro descuento, por ejemplo, para jubilados y pensionados, menores de 12 años y estudiantes secundarios, al 50%, lo cual es una oportunidad para aprovechar. Y las entradas, la venta online, la pueden adquirir en entradasbea.buenosaires.gov.ar. Bien. Hago un paréntesis ahí, porque el precio casi que se empareja, y así todo sigue siendo más económico, a esta fechita que es como la fiesta del cine, que son entradas de todo tipo, pero a 2.500. 2.500 pesos, nada. Hay 2.500, las salas, digamos, comunes. Y si querés ir a las... Ya me estoy por decepcionar. No, no, porque justo hoy tuve que armar una publicación de eso. Entonces tengo la data fresca. Tiene toda la datita. 2.500 pesos, salas 2D, las salas, digamos, comunes, y las proyecciones especiales de 4K, eso de los asientos que se mueven y no sé qué. El 4D. El 4D. 4K, dije, perdón. Sí, dijiste 4K, pero es 4D. Era otra letra. Claro. Era un 4 y otra letra. Bueno, 50% de efectividad. Estaba ahí. Claro, estaba ahí. Esas están 5.000. Ah, bueno. Lo cual igual... Pero igual, o sea, fuera de... Está mucho más caro. Eso iba a decir, fuera de esta fecha está mucho más caro. O sea, yo no sé si ustedes lo sienten igual que yo, pero yo siento que esos deberían ser los valores de las salas de cine. 2.500 y 5.000 pesos. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Más que nada porque en esta ciudad particularmente, que tenemos también mucha oferta cultural de un montón de cosas, que tenemos muchas salas de teatro independiente o sala de teatro chica, que tiene espectáculos en vivo por 10 lucas, que te salga lo mismo ir al cine, me parece un poco fuerte a mí personalmente. Ya que me encanta ir al cine, pero no me parece el mismo tipo de experiencia. No, y además, siempre el cine se caracterizó justamente por ser un espectáculo cultural de mucho más fácil acceso, ¿no? Más económico. Está pensado para eso. O sea, la gracia es esa. La posibilidad de reproducción que tiene el cine, también lo que nos tiene que permitir es eso, ¿no? Una accesibilidad mayor. Pero bueno, ¿por qué estamos de repente acá militando? No, 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 pero justo yo debo decir, me pasa un poco lo mismo que Vicky, cuando son los Cyber Monday y no sé qué. Las fechas estas locas. Vos decís, esto es lo que debería salir la tele. No lo que me cobraron la semana pasada. ¿Entendés? Bueno, es que sabemos, aparte de las cuestiones de los sobreprecios y demás, pero en este caso en particular, sí, me parece que estaría buenísimo que sea este un valor. Sí, como que siento que conceptualmente debería ser este el valor. Sí, sí, total. También otro espacio que solemos militar en este programa es el Cine York o York, como hablábamos fuera del aire respecto de si le decimos York o York. York, sí. York a mí me copa, perdón. La gente del lugar, digamos. La gente del barrio. El sondeo que hizo Cami. Sí, sí, porque realmente fue una pregunta. Estuvo sondeando, me gusta, ¿eh? Timbreo. Mirá, yo soy una persona que se maneja con data, por eso hago la trivia. Datos, no opinión. Pregunté a gente del municipio, de distintas localidades del municipio. Ah, no, esto cada vez es mejor. Y todo el mundo le dice Cine York. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿sabes qué? No cabe duda, en el Cine York tenemos el ciclo Miradas Argentinas con entrada gratuita por orden de llegada. Esto tendría que salir el cine, quiero decir ahora. Por favor, y pongan una olla popular en la puerta. Ah, no. Ah, pará. Ah, no, pará. Entrada gratuita por orden de llegada en Alverdi 895 Olivos. Frente a la placita. Frente a la placita, tal cual. Tenemos ahí el Cine York. Vamos a tener funciones hoy y mañana, como dije, gratis por orden de llegada. Hoy, 18.30 horas, o sea, termina el programa y se va corriendo para allá. ¿Dónde está ese amor de mi vida que no te puedo encontrar? Y a las 9, el crack. Mañana tenemos, a las 18.30, la parte del león. Por favor, aprovechemos. Me pongo de pie. Y le seguimos a las 21 con Boquitas Pintadas, que es mi libro favorito de la vida. Mirá. Y la película de Leopardo Torrenizón es una cuestión fantástica, una cosa hermosa. Y el domingo, no solamente hoy y mañana, el domingo también tenemos. 18.30, El Camino de San Diego y 21 horas, Gilda de Lorena Muñoz. Banco, me gusta. Así que, un montón de cositas. Guau. Y esto lo vamos a cerrar con la recomendación del Feedback, que es un festival que se va a llevar a cabo del 1 al 6 de octubre, ahora ya en estos próximos días. Es el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires. Y en esta edición va a alojar 80 largometrajes y 50 cortometrajes que van a estar organizados en cuatro competencias oficiales, Orbita, Hemisferio y Austral, con largometrajes y cortos internacionales, iberoamericanos y argentinos. Respectivamente, como dijimos recién, y una nueva sección que es Cruz del Sur, con la temática de derechos humanos. Esa cosa que ahora está prohibida. Bueno, ¿qué es eso? Pero va a haber unas pelis de eso. ¿De qué estás hablando? Derechos finos. Cuando se existían los derechos humanos, se hacían películas de eso. Así que, bueno, los dejamos esta invitación. Va a tener siete sedes en la Ciudad de Buenos Aires y en Vicente López, así que pueden encontrar más información en sus redes sociales y en su página web. Mira vos, no me acordaba que también en Vicente López, todo circular. ¿Viste? Mira qué circular que es todo. Sí, queremos aclarar, no tenemos pauta de Soledad Martínez, ¿no? Pero, nadie dijo que no, nadie dijo que no. No tenemos. No tenemos por ahora. Tendríamos, si pudiéramos, si nos ofrecieran. Sale clip de esto. Bueno, me hicieron acordar, con todo esto que se dijo recién, también que el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos llega a Mendoza ahora en el mes de octubre, del 9 al 13 de octubre de 2024, online y presencial gratis, en varias localidades de, justamente, la provincia, como dije, de Mendoza. Va a haber actividades, va a haber películas nacionales e internacionales, va a haber funciones para escuelas y comunidad, talleres, charlas, actividades especiales. Y selección de film para ver online en todo el país. O sea, si no te podés pegar una hermosa escapadita a Mendoza, que sería una cosa fantástica, para ir al Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, también va a haber una pata online, en donde lo vamos a poder ver desde cualquier rincón de nuestro querido país. Así que toda la información la estuvieron subiendo y la están actualizando todo el tiempo en sus redes, que es, justamente, FICDH, Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Y gratis, 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 gratis. Espectacular. Qué lindo, ¿no? Así como decimos los caramelos negros, también hay que decir, que es lindo ver que hay un montón de espacios que se siguen manteniendo. En algunas situaciones quizás se tienen que adaptar y, no sé, achicar quizás un poco. Pero que siga habiendo lugares para acceder con entradas gratuitas a películas en pantalla grande o, en este caso, por ejemplo, de forma virtual, me parece que es algo para celebrar. Sí, es un poco lo que siempre charlábamos también de esta cosa que trajo a veces a algunos festivales la pandemia, el hecho de, ah, de repente tenemos esta ventana, por ahí nos la quedamos un ratito. No para todo, pero nos la quedamos para alguna que otra cosita. Bien. Bueno, yo diría que en este momento tenemos que hacer un corte. ¿Cómo no? Y después vamos a seguir porque tenemos recomendaciones. Estuvimos viendo un montón de cosas. Sí, sí, sí. Estuvimos viendo cosas raras, cosas interesantes, cosas, un poco de todo. Dale, bueno, entonces, ¿con qué nos vamos? Nos vamos a ir escuchando una canción que en este caso también suena en Mean Girls, como dije, pero en esto de muchas artistas femeninas, que me parece que ya fue una cuestión realmente curatorial de la peli, tenemos un tema que no es originalmente de una artista femenina, pero acá está hecho por The Donuts y es Dancing With Myself.